Con la importancia que tiene la desparasitación en nuestras mascotas, felinos y caninos, desparasitación interna y desparasitación externa, que significa que hay que desparasitar a los perros por parásitos internos, a través de comprimidos o suspensiones, en el caso de los cachorros, para combatir todo lo que es parásitos gastrointestinales, básicamente, y desparasitación externa, que se refiere a colocar productos sobre el animal para combatir a las pulgas y a las garrapatas, que son transmisoras de enfermedades. Cuando hablamos de la desparasitación interna, si uno no le da a las mascotas esos comprimidos, ¿la sintomatología es notable? ¿Puede generar problemas graves? Sí, a la larga, las parasitosis, si bien son muy comunes, y sobre todo en el caso de que el perro no esté bien nutrido y no esté desparasitado, sí, básicamente hay un deterioro general de la mascota, donde hay una pérdida de peso constante, o sea, el típico perro que come mucho nunca engorda, y después hay signos de decaimiento hasta problemas gastrointestinales producidos por los parásitos. Lo que se recomienda es hacer mínimo dos desparasitaciones anuales, desparasitar a las mascotas cada cinco o seis meses, de forma general, de forma rutinaria. Ahora, tema pulgas y garrapatas. Vivimos en una zona donde el viento hace de las suyas y es una situación complicada para dispersión de estos bichitos, ¿no? Exactamente, por una cuestión climática, a la consulta cotidiana es que las garrapatas, en cuanto a su presencia durante el año, al no tener estaciones en cuanto a la temperatura tan marcada, sus ciclos son, o su permanencia en el ambiente son más largos. Entonces, es muy importante que se haga un control sobre el animal de las garrapatas. Hay muchos productos que se pueden utilizar, desde baños medicados, hasta pipetas, que son líquidos que se ponen arriba sobre la piel de la mascota, inclusive últimamente también hay hasta comprimidos. De más larga duración, ¿no? Sí, más larga duración, un poquito más elevado y más costoso las drogas, pero son muy efectivas, y sobre todo en lugares complicados donde zona de chacra, por así decirte, donde hay mucha carga parasitaria, los perros se meten al agua, entonces por ahí los otros productos no tienen tanta duración como estos comprimidos. ¿Y se está viendo cada vez más esto de la no diferencia de estaciones y presencia de garrapatas más tiempo? Claro, básicamente sucede esto. Está muy determinado con las condiciones climáticas, al no tener estaciones definidas, claras, en cuanto a su temperatura, como era antes, y estimo yo que también generando resistencia como todo parásito, la permanencia de la garrapata durante todo el año es cada vez más frecuente, y en determinados lugares casi no corta, no es que en el invierno dejan de haber garrapatas. ¿Y qué enfermedades pueden transmitir? Básicamente, las más complejas son hemoparásitos, que pueden llegar a transportar la garrapata, tanto por picar a la mascota, como la ingesta de la garrapata por la mascota, esto desarrolla signos clínicos de decaimiento en general, pero si no son enfermedades diagnosticadas a tiempo, suele traer muchos inconvenientes a la mascota. ¿Puede llegar a ser fatal? Puede llegar a ser fatal, sí, en el caso de no ser diagnosticada y tratada a tiempo, puede ser fatal. ¿Y la principal sintomatología, Sebas, en ese caso, es el decaimiento? Sí, son signos inespecíficos porque generalmente desencadenan una anemia, problemas a nivel sanguíneo, la caída de los glóbulos rojos en general, los hemoparásitos más frecuentes, pero lo que se nota, sí, es el decaimiento y la anemia del perro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!